¡Brasil! ¡España! ¡Cuba! ¡Latinos del mundo! ¡Canten conmigo! ¡Latinos del mundo! La noche ya llegó, bala daba y bomba Hoy la fiesta se termina, cuando el día aclare ya ¡Ey nena ven conmigo que tú eres un peligrosa! ¡Ofa se voce danza! ¡Ofa se voce pira! La noche ya llegó, la fiesta empieza ya En la noche su agata me pide fiesta y yo le doy más ¡Ay nena ven conmigo! ¡Esta noche es un peligro! ¡Dale mambo esta noche nena! ¡Vamos tú y yo a bailar! ¡Dame un beso! ¡Eso quiero! ¡Ven mi niña! ¡Eso quiero! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Dá un beso! ¡Eso quiero! ¡Señorita! ¡Eso quiero! ¡Na na 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 na! ¡Na na na na! ¡Papa! ¡Ven va pa' bailar! No sé si eres hechicera, como encontraste la manera De robarme y controlar mi corazón tan fácil Será tu mágica sonrisa que cada vez me hipnotiza Se me va toda cordura y me pongo infantil Suena muy cliché Pero solo sé que yo no sé No sé si sé Que me volviste Loco por tu amor Me hiciste Que me volviste Loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor I'm crazy for you Loco por tu amor Es que no entiendo esta cosa De sentir que hay mariposas Invadiendo mis entrañas Dando cosquillitas Y quizás no sea de hombre Pero al oír tu nombre Siento que me ataca Un gran batir de sus alitas Suena muy cliché Pero solo sé Que yo no sé No sé Que tú me hiciste Que me volviste Loco por tu amor Que tú me hiciste Que me volviste Loco por tu amor Loco por tu amor Y si aún no has dado cuenta Que te quiero Pues me merezco De mí Para mejor actuación Porque la verdad Es que me estoy Volviendo loco Pero loco Si muy loco Por tu amor No sé Que tú me hiciste Que me volviste Loco por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!